Aquí comienza una historia de superación, no lo sé, pero como todos, con la misma ilusión y con el corazón a mí, instantes antes de salir, me digo a mí mismo, aquí comienza esta aventura, sé fuerte, tú puedes, no te rindas, el límite te lo pones a ti mismo. ¿Qué buscamos con este tipo de aventuras? ¿Por qué nos ponemos al límite? Quédate con nosotros, descúbrelo por ti mismo, vamos allá. ¡Vamos! ¡Vamos! Empezamos a correr el maratón del Últires y Renemada. Ya nomás quitó un tramo de subida, tenemos un llano, vamos a aprovechar lo corriendo, que ya luego hay que subir el cortofuego y reserlo un poco. Empezamos a subir, terminando acumulado, que es un poco precavido, para soportarlo bien. La primera ya está, la primera ya está. La primera ya está. La primera ya está. Empezamos a correr un poco, bajando hasta la Fuente de la Teja, para recuperar un poco de tiempo. Y... Y... Quiero seguir al Cala Alto. Y para guardar la Sierra. Hace dos giornos hoy. ¡Vamos! Bueno, fue una aventura. Que ya todos participamos. Y que hay que disfrutar mucho. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Esta es una cosa muy chula Aunque después tenemos una bajada muy larga del canal Veréis que se ha precavido para que lo cargamos aquí en mi pierna ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video